Yo quiero sentir tantas cosas sin enamorarme No quiero que te sientas mal Y ahora sí, como tú quieras Me llamo a mi papi, moderna, bebe, bebe Y ahora sí, como tú quieras Quiero probar algo de aquí para olvidar Y ahora sí, yo no creo que te sientas mal Oye, su paso de vos, su franacia ¡Ya, ya, ya! Papá, papá, papá Uh, 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 uh Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Y ahora sí, ahora sí